Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito Que lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón, y te tocan por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 no me canso de mirar, pero quisiera tocar Anda tú no seas malita, yo quiero una tocaíta, íta, íta, íta Que lindo es tu cucu, bonito es tu cucu, redondito y suavecito Responsable está tu cucu, cucu, cucu